¡Hola a todos! En esta ocasión les presento un tutorial sumamente interesante acerca de cómo gestionar la privacidad en Facebook. ¡Bienvenidos a Mira Cómo Hacerlo! La plataforma de Facebook tiene la capacidad de mostrar al mundo todo lo que compartimos en nuestro perfil, a menos que controlemos adecuadamente nuestras configuraciones de privacidad. Si no tienes un perfil público, si no eres una figura pública o una celebridad, o si simplemente deseas mantener ciertas áreas de tu cuenta más privadas, este tutorial te será de gran utilidad. Te invitamos a unirte a nosotros mientras exploramos 4 valiosos consejos que te permitirán mantener la privacidad de tu cuenta de Facebook. Comencemos con el primer consejo. ¿Cómo hacer que tus fotos de Facebook sean más privadas? Para ello, lo primero que debes hacer es acceder a tu perfil y dirigirte a la sección de fotos. Dentro de esta sección encontrarás la categoría de álbumes. Una vez allí, tendrás una lista de todos los álbumes que has creado. Selecciona el álbum que deseas privatizar. A continuación, haz clic en los tres puntos situados en la esquina superior derecha y selecciona la opción Editar. En esta sección podrás ajustar el título y la descripción del álbum, pero lo que nos interesa especialmente es la configuración de público. Al hacer clic en esta opción, podrás elegir quiénes podrán ver las fotos de ese álbum. Tus amigos, amigos, excepto, excluir o solo yo. Una vez que hayas seleccionado la opción deseada, regresa atrás. Y eso asegurará que solo las personas que elijas podrán ver las fotos de ese álbum. El segundo consejo se refiere a la privacidad de tu foto de perfil. En la misma sección de álbumes, busca y selecciona la opción Foto de perfil. Una vez que hayas elegido tu foto de perfil, haz clic en los tres puntos en la esquina superior derecha y selecciona Editar privacidad. Nuevamente encontrarás las mismas opciones que antes, lo que te permitirá personalizar quiénes pueden ver tu foto de perfil. Escoge la opción que mejor se adapte a tus necesidades y luego regresa atrás. De esta manera, habrás logrado que tu foto de perfil sea más privada. El tercer consejo se centra en cómo hacer privados los me gusta y las interacciones en tus publicaciones de perfil. Para ajustar esto, ve a las tres líneas horizontales en la esquina superior y selecciona el ícono de engranaje. Luego dirígete a la sección Público y Visibilidad. Aquí encontrarás varias opciones, como Información, Cómo pueden encontrarte, Publicaciones, Historias y más. En Información puedes especificar quién puede ver tus intereses. En Publicaciones puedes determinar quiénes pueden ver tus futuras publicaciones. La dinámica es la misma. Puedes configurar quién puede ver tus contenidos y quién no, aplicándolo a Historias y otras opciones. El cuarto consejo se refiere a cómo bloquear a personas no deseadas. Si por alguna razón necesitas bloquear a una persona específica de manera definitiva, puedes hacerlo directamente en la sección de Público y Visibilidad. Dirígete a Bloqueos e ingresa el nombre de la persona que deseas bloquear. Luego, haz clic en Aceptar. A partir de ese momento, esa persona no podrá comunicarse contigo ni ver tus contenidos privados. Estos cuatro consejos te permitirán tener un mayor control sobre la privacidad de tu perfil de Facebook. Es importante recordar que esta recomendación se aplica a perfiles personales, por lo que si tienes una cuenta empresarial, estos pasos pueden no ser relevantes para ti. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más consejos y tutoriales.